Si, este es el estilo propio de Champsulín y Jaime Moreira y todos los chafis Ahora Cervecita, licor amargo, eres un fable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres un fable de mi desgracia Donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Goza a goza, Mario Aguilar, que la heroica taja Y tú también a ver el arroyo, con chocica ¡Vamos, compi! Sí, así, sí Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonado, mis amigos y familiares Nunca me encuentro abandonado, en la miseria y la pobreza ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya, mis! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!